Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este subprograma Conversando con nuestras estrellas y hoy tenemos una historia súper bonita, súper hermosa, como muchas historias que vemos alrededor del mundo teniendo un buen capítulo, esto se llama fútbol. Y hoy tenemos, bueno, a mi derecha tenemos a Hugo Huila y a mi izquierda tenemos a Danil Huila, jugadores de la Selección Nacional de Guinea Ecuatorial. ¿Y por qué están los dos aquí? Porque comparten algo muy especial, comparten la sangre, son hermanos de madre y de padre, ¿no? Bueno, vamos a arrancar por donde empiezan todas las historias desde el principio. Contame un poquito quién es Janil Huila. Vamos a arrancar por el mayor, ¿no? Vamos a respetar la jerarquía, ¿no? Por decirlo de esa manera. Siempre con respeto. ¿Quién es Janil Huila? Bueno, yo soy Janil Huila, el hermano mayor de Hugo, y como personalidad un tío muy tranquilo, muy sencillo, me encanta el fútbol, me encanta la línea ecuatorial y ahora ayudando a mi hermanito y muy contento del tránsito. Bueno, antes de hablar con tu hermano y presentarlo de manera totalmente oficial y conocerlo un poco, ¿las sensaciones que tiene de estar en la Selección Nacional de Guinea Ecuatorial? ¿Las sensaciones mías? Sí. Para mí estar en la línea ecuatorial es lo más grande que, desde que he jugado a fútbol, lo más grande que he vivido. Después he tenido la suerte de jugar una Copa de África, he tenido la suerte de ganar un montón de partidos con la Selección, conocer a gente fantástica, crear una familia y eso me llegó. Al final creo que nuestra fuerza es el grupo que somos y ahora desde que está mi hermano aquí dentro, aún más todavía lo voy a disfrutar muchísimo más. Bueno, estrellabas la posibilidad de venir a la Selección teniendo en cuenta que tuviste un bache en el cual no tenías club, gracias a la vida, te está dando una nueva oportunidad, hoy te encuentras nuevamente en la Selección, ¿cómo te sientes, cómo te recibe el grupo después de tantos ratos? La verdad es que después de un verano muy difícil, porque es un verano muy difícil, pensando que iba a firmar en un sitio y al final no se dio y me tuve que quedar sin equipo un tiempo, no pude venir a la Selección, como tú has dicho, y al venir aquí te hace desconectar de todo lo que tienes fuera y la verdad es que me han acogido como siempre, como una familia, como mis hermanos que son y muy contento. Bueno, seguramente que sí. Bueno, ahora sí vamos a hablar con Hugo Huila, es la gran novedad de la Selección Nacional de Guinea Ecuatorial, juega en la Sandovia en este momento y hoy está al lado de su hermano, así que vamos a conocer un poco lo que es Hugo Huila. ¿Quién es Hugo Huila? Bueno, yo soy Hugo Huila, jugador de la Sandovia. Como persona soy muy parecido a mi hermano por la educación que nos han dado. Igual soy un poquito más tímido en algunas situaciones, pero una vez que cojo la confianza adecuada soy una persona muy agradable y muy simpática. Bueno, te llaman a la Selección Nacional de Guinea Ecuatorial por primera vez, donde vas a compartir con tu hermano. ¿Quién te da la noticia? ¿Dónde estaba? ¿Cómo la recibiste? Yo estaba a salir a entrenar, me acuerdo que Yanis me mandó un mensaje y me dice que que es muy probable que pueda ir a la siguiente convocatoria. Yo lo deseo con mucha ilusión, con muchas ganas y lo deseo con más ilusión aún al saber que él iba a volver a estar en una convocatoria después de ver a lo que pasó. Y la verdad que fue un momento muy bonito. A la hora de conectarse, seguramente, ¿dónde se encontraron? ¿En España? ¿Dónde te reencontraste con tu hermano al venir aquí a Guinea Ecuatorial? Aquí en Guinea Ecuatorial nos encontramos. ¿Se encontraron aquí? Sí. ¿Al verlo? Una satisfacción que no te puedo describir, de verdad te lo digo. El saber que mi hermano ya está involucrado en la Selección de Guinea Ecuatorial, que para mí es lo más grande que hay. Una satisfacción enorme. ¿Y tú? Yo después de mucho tiempo sin verle, porque no logramos durante el año, por las situaciones que vivimos, el poder encontrarnos en la Selección, saber que era uno de nuestros sueños el hecho de poder jugar juntos y encontrarnos aquí después de tantos meses, fue un momento muy bonito. Compartimos la habitación, estamos juntos siempre y estoy muy contento. Como en los viejos tiempos seguramente, cuando estaban en casa con mamá, con papá, que uno normalmente siempre comparte habitación en casa, porque hay una o hay dos habitaciones, siempre estamos todos como hermanos. Sí, tengo que cuidar de él. Aunque, bueno, por la estatura, Hugo parece mucho más mayor que Yalín, ¿no? Ya, pero bueno, yo soy el más mayor. Vamos a dejarlo claro, porque si no, ya ha habido bromas en el vestuario, yo soy el más mayor. Sí, sí, eso sí, él es el más mayor y siempre actúa como tal y no tengo ninguna que hablar de su trato. ¿Creíste que en alguna oportunidad la posibilidad de estar en la Selección de Guinea Ecuatorial es que iba a llegar hasta temprana edad? Normalmente en otros países, al final tú terminas yendo a la Selección, posiblemente cuando ya estás en primera división de algún país, pero bueno, tú ahora estás en una categoría, creo que es filial, ¿no? Has jugado la Copa de Italia, has tenido la gran bendición, la gran posibilidad. ¿Pensaste que esta posibilidad te iba a llegar a vísperas de una Copa Africana Nacional? La verdad es que nunca lo esperé, pero yo siempre he tenido uno de ellos, ha sido mi objetivo, uno de ellos el objetivo de poder luchar contra la Selección antes temprano, poder compartir momentos con mi hermano, con el grupo, porque no tengo ninguna que me han acogido como si hubiera venido muchísimas veces, pero la verdad es que no me lo he esperado tanto. Bueno, ahora que ustedes me hablan de compartir habitación en la Selección, hago una retrospectiva seguramente de la vida de usted, ¿cuál ha sido la travesura que tú recuerdas de tu hermano, la que tiene más presente dentro de la convivencia que han tenido como en familia? Hay que contar lo que sea, que al final... La travesura más grande, ¿no? La que tienes ahí, que siempre que se encuentran se recuerdan y te dicen, ¿te acuerdas cuando eras niño y hacías tal cosa y tal? Y al final terminan riendo como dos hermanos que son. Travesura, no, yo voy a hacer lo que a mí me molestaba mucho. Él se chupaba los dedos, se chupaba los dedos desde pequeño. Y yo puedo decir que como se chupaba los dedos ya era mayor, o sea, no era cosa de que tuviera un año o tuviera dos años, tenía seis, siete, ocho años, se chupaba los dedos, aquí lo puedo decir, y una leche picante en los dedos, entonces eso es lo más grave que le podía hacer. Sí, pero bueno, esa es la nefla que tienes como más significativa. Sí, 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 se puso a llenar, la bronca, lo típico. Pero me imagino que ya no llora, ya está randote, ya no se chupará los dedos, ¿no? No, 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 creo que no, no sé. Bueno, ahora que están en la selección, y seguramente antes de que llegue la convocatoria, se comentaba a nivel de la familia, ¿qué pensaba tu madre o tu padre en cuanto a la posibilidad que iban a tener los dos de reencontrarse, o de encontrarse en la selección de línea cuatro días? Mi padre es... El hecho de que estemos aquí hoy los dos, haciendo esto, es un orgullo para ellos. Porque probablemente jamás lo hubieran imaginado, es un sueño que lo ves muy lejano y a día de hoy es una realidad. Y la familia está muy orgullosa de nosotros, recibimos un montón de mensajes de nuestros primos, de nuestros amigos de primos, de todo el mundo que nos conoce y la verdad que están muy orgullosos de nosotros. Seguramente. Bueno, ya hemos tenido la posibilidad de la selección de guinera cuatro días de tener a otros hermanos, los arandonos jugaron juntos, los a capo, también han tenido la posibilidad de ser parte de la selección nacional en competiciones realmente oficiales y esta vez seguramente les tocará a ustedes. ¿Se imaginan ustedes en algún momento jugar un partido oficial de la selección de guinera cuatro días? ¿Te lo imaginas? Al lado de tu hermano, entre los once, ¿no? Yo deseo y espero poder jugar algún día un partido con él, poder vivirlo, disfrutarlo y la verdad es que es la cosa más bonita que puedo desear en este momento. Ya el hecho de poder entrenar con él día a día, estar con él día a día, para mí no es todo. Se nota que te quiere, tú hermano. Ya, él también. Habla con cierto sentimiento, habla desde lo más profundo, seguramente del corazón y eso es bonito también. Sí, sí. A ver, él pasa mucho tiempo solo, está en otro país. Yo tengo la posibilidad de ver a mis padres un poco más bestias que él y a pesar de eso estamos muy comunicados y hablamos todos los días. ¿Qué es lo más difícil, perdón, de estar, bueno, lejos de tu hermano, lejos de seguramente España, que es el lugar que los ha visto a ustedes crecer? ¿Qué es lo más difícil de estar en Italia? Aunque haciendo lo que más te gusta. El hecho de que lo que más te gusta te ayuda, entre comillas, a poder olvidar algunas cosas. Yo he hecho mucho menos la casa a mis amigos y a mi familia. He hecho mucho menos compartir momentos los derechos de poder ir a comer con mi familia. Para mí lo es todo. Pero sé que la vida toda requiere un sacrificio y ya estoy haciendo lo que me guste y sé que vaya bien. Bueno, metámonos un poquito en lo que fue el partido de ayer en el himno, ¿no? Con todo lo que estamos hablando, mi hermano, la convocatoria, ¿hubo alguna sensación, algún sentimiento de decir, bueno, estoy con la selección, está mi hermano aquí también presente? Y fuimos empezando un sueño, un periplo mundialista. Sí, el partido de ayer, él y yo lo vamos a recordar siempre porque es el primero que hemos estado juntos. Y cuando suena el himno, para mí, piel de gallina, lo número ahora piel de gallina, todo, o sea, y saber que está él ahí me hace más fuerte todavía y tengo muchas ganas de compartir muchos momentos con él. Bueno, seguramente antes del partido hubo la llamada de la mamá, los mensajes, ¿cuáles fueron esas palabras? Mi padre siempre me dice, ven, no vamos a buscar. Ven, no vamos a buscar. ¿Y a ti? Siempre, porque tenemos el grupo de la familia, ahí es donde nos comunicamos día a día, y siempre que juega uno de los dos, o si juega uno de los dos, le dimos el mismo mensaje, sobre todo de parte de nuestro padre, nuestra madre, sí que nos puede cambiar de vez en cuando, pero nuestro padre siempre es el mismo mensaje. El mismo mensaje. En el mundo de esto que se llama fútbol, ¿cuál ha sido el momento más difícil que tú has tenido, o el momento más triste? El momento más triste, cuando me quedo sin equipo. Este verano fue duro, cuando cierra el mercado el día 31 de agosto, ha sido el momento más triste sin duda, y luego a nivel colectivo, cuando nos eliminan de la Copa de África. ¿Qué sentiste? Lo pasé muy mal, porque creía que si ganábamos a Senegal, íbamos a llevar muy lejos. Y la sensación que se me queda, es un partido que tengo atrabantado a día de hoy, y la verdad que me duele mucho. Bueno, hoy hablas de la Copa Africana de Naciones, hablas de lo que sentiste por haber perdido el partido frente a Senegal. Sí. Le pregunto a vos, hoy estás en la selección, pero el año pasado, eras parte de esa, era una autopía, era un sueño, por decirlo así, al verlo, en una Copa Africana de Naciones. Lo que viví fue, fue increíble, la verdad. Yo sufrí como uno más, lo estaba viendo como uno más, y me sentí a parte de ello, porque tenía a mi hermano dentro de grupo. Me acuerdo que, los horarios eran un poco, igual eran por la tarde, yo entrenaba, aun así yo lo seguía, nada más que para el vestuario, si el partido era por la noche, me lo ponía. Me acuerdo que lo veía con los compañeros de la residencia, que al final estaban apoyando, por ellos y por mi hermano. Y la verdad que, el partido contra Senegal, lo recuerdo un poco como él, porque, porque siento que estuvo ahí, pero la verdad es que estuve, estoy a día de hoy, y sigo estando orgulloso de lo que consiguieron, de todo lo que están haciendo por el país, y de todo lo que están luchando por la camisa. En la tarta de penales, frente a Mourinho Farso, ¿no? Contra Malí. Contra Malí. Cobró, ¿no? Marcó el gol. Estabas tenso, sabías que iba a marcar. Muy, muy, muy tenso, pero, al final confió en mi hermano, y sé que dentro de su cabeza, él estaba tranquilo, porque yo lo conozco, y sé que estaba tranquilo. Desde afuera, así que es verdad que eso sufro mucho. Mucho, mucho. ¿Sabías que tienes el pensamiento? Sí, lo sé. ¿De ti? Mi familia estaba sufriendo muchísimo, pero yo, por ejemplo, iba camino a chutar el penalti, y no me acuerdo de lo que estaba pensando, hasta que no te pones, y que es verdad que luego te pones, y piensas, joder, tengo un país detrás, si falla el penalti, nos vamos a casa, por así decirlo, Y, nada, la verdad es que yo esa situación la llevo contra el tibia. Bueno, vamos a ir cerrando, porque sabemos que ustedes están ya para salir, se juega frente a Iberia, como va a dar que alguno de los dos tenga la posibilidad de jugar, pero vamos a meternos un poco en lo que tiene que ver con la última convocatoria, para la Copa Fricana de Naciones en Costa Rica. Como hermano, piensan que podrán estar en esa última convocatoria, y si lo están, ¿cómo lo van a digerir? ¿Cómo lo van a vivir? ¿Cómo lo va a vivir la familia? ¿La familia lo espera? ¿O contener a uno solo dentro de la convocatoria para todos ya es un triunfo? Yo creo que llegados a este punto, no nos conformamos con estar solo uno, en este caso. Creo que podemos ir los dos, él lo está haciendo muy bien en su equipo, y al final ya llevo mucho tiempo, y más o menos se puede saber que puedo ir o no, pero la duda puede ser un poco él, no sé qué va a pasar, ojalá que sí, por mí, ojalá que sí, porque ya te digo, tiene mucho nivel, aquí en Guinea seguramente todavía no le conozcan, pero va a dar de ganas. Bueno, antes de que él me responda, al final está haciendo un proceso formativo, tiene apenas 18 años, y creo que tiene muchísima copa africana, para poder jugar con Guinea Ecuatorial, tiene muchísimo tiempo para poder hacer ese camino, ese proceso, y si no es en esta oportunidad, seguramente será en otra, y lo más importante es que uno de los dos pueda ir, si van los dos, bienvenido sea para Guinea Ecuatorial, también para la familia, yo creo que es lo más importante, lo más significativo. Yo estoy de acuerdo con tus palabras al final, los dos peleamos por estar, es verdad que yo, mi situación es un poco más diferente, pero yo voy a intentar pelear día a día, por poder estar en la siguiente, la siguiente copa de África, y en caso de que vaya uno, o vaya con los dos, yo creo que la familia va a estar, va a seguir estando orgullosa, del trabajo que estamos haciendo. Bueno, todo el mundo hablaste de Juan Bichat, ¿cómo te recibió? ¿Qué palabras te digo? El grupo, cuéntame un poquito. Me recibieron todos muy bien, la verdad, el entrenador me preguntó, que si yo era el menor, en ese momento dije que sí, luego tuvimos, en el primer entrenamiento, me presenté, y ahí cambiaron mis palabras, dije que era el mayor, pero, pero obviamente soy el menor. Y la verdad, creo que me quedé muy bien, muy contento de, de cómo me haciéndolo en el grupo, poco a poco, de lo que me están animando ellos. Bueno, las palabras, como siempre, al público, a la audiencia, de lo que podemos esperar, para el partido contra Liberia, y seguramente, para que nos preparemos, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la copa África en relación. ¿A lo que puedo? A lo que puedo. Y para los seguidores de Google Media TV. que nos sigáis apoyando, nosotros lo vamos a dar todo, y nada, contra Liberia vamos a ir a ganar seguro. Es fútbol, no sabemos qué puede pasar, somos viniendo a Cotorrián, un país pequeño, pero, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, para que todo salga adelante, y en la Copa de África, prometo que vamos a sudar sangre. Brásicamente, lo mismo que mi hermano, somos un país humilde, somos un país que, que trabaja por los suyos, vamos a sudar todo lo posible, para, para atraer los tres puntos. Bueno muchachos, de mi parte, ha sido un placer, realmente conocerlos, ojalá que esa hermandad, continúe, que se sigan apoyando, y que, lo más importante, en la vida, es ir, paso a paso. Así que tu hermano, tiene un largo, proceso, dentro de lo que tiene que ver, con el fútbol, tú ya estás un poco más, encaminado, a lo que tiene que ver, con, con esto, y ojalá pues nada, que podamos ver, a los Willard, triunfar, y ojalá sea, en la Copa Africana de Nación. Pues de mi parte, ha sido todo por hoy, les espero, en un próximo capítulo, de Conversando, con nuestras figuras.